Hola que tal amigos de youtube, suscriptores de mi canal Aprendido con Alicia Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de los refrigeradores, de como diagnosticarlos y también de las herramientas que se ocupan para saber si funcionan o no funcionan También vamos, bueno ahí tengo unas herramientas que vamos a ocupar ahorita para checarlos y también vamos a hablar de los precios, voy a estar hablando también en precios en dólar para que algunas personas que no me ven que son de México, que son de otros países pues los conviertan a sus monedas, entonces pues vamos a comenzar Bueno, una cosa de refrigeración es que por ejemplo el refrigerador enfría mucho arriba y abajo no enfría entonces se trata del orificio de un enaje, para eso se necesita un destornillador para quitar los tornillos y un alambre, en ocasiones se ocupa también bueno, se quitan ya los tornillos de las tapas, en lo regular pues son dos nada más y ya, se saca y pues se checa lo del orificio, que el orificio pues está aquí abajo a veces se tapa, ya sea con la misma comida que dejan ahí los clientes entonces bueno, esa es la primera causa bueno, la principal causa de que un refrigerador se llene demasiado de hielo y abajo no enfríe, pues es el orificio del drenaje el orificio del drenaje pues está aquí abajo entonces para eso se le tiene que echar agua caliente pues para que se deshiele entonces si vemos que se va por otros conductos o sea, muy bien por aquí eso quiere decir que si está tapado entonces con este alambre hay que irle picando entonces esto pasa cuando hay muchos restos de comida ya sean yogur, gelatina, refresco algunas cucarachas u otros insectos que son demasiado grandes y no se alcanza a ir por ahí por el tubito de drenaje y bueno, todo esto vale aproximadamente 10 dólares ya con la mano de obra y con el trabajo que se hace y bueno, esto no requiere más herramientas nada más pues estas dos que es un alambre y un destornillador entonces pues ustedes mismos lo pueden hacer también no es nada difícil bueno, esta reparación pues no ocupa de otra refacción y a domicilio se cobra más o menos otros 10 dólares o sea que en realidad serían 20 dólares si ahí fuera a domicilio y si no, solamente 10 dólares bueno, otra causa más común es el ventilador por ejemplo, algunas veces el ventilador se pega con el óxido o sea que está muy pegado y no gira es por eso, por el óxido y pues otra también se utiliza el multímetro para checar la continuidad de las bobinas porque a veces ya nos están mandando señal las bobinas o también por ejemplo si el ventilador gira pero no se ha... bueno, otra cosa vamos a checarlo con la mano por ejemplo el ventilador gira pero ya no da la fuerza no más gira y ya checando la bobina con el multímetro y vemos que si da continuidad lo que no está funcionando aquí pues es el botón entonces este pues tendríamos que cambiarlo bueno, ahora si aquí lo que falla es el botón como aquí les digo esto tiene un precio de 10 dólares con la mano de obra más lo que cuesta el botón que serán aproximadamente 3 dólares o sea serían 13 dólares en total y la herramienta que se utiliza solamente aquí sería una navaja para quitar el botón pues es fácil aquí nada más se quita así bueno, ahorita no lo voy a quitar pero este se quita aquí con una navajita bueno, se quita con una navajita es solamente la herramienta que se necesita bueno, ahora si nada más es el ventilador lo que está pegado o sea se desarma se quita se lubrica se vuelve a colocar de eso solamente se cobran 10 dólares otra si el ventilador está quemado pues hay que reemobinar pues las bobinas y de eso se cobran aproximadamente 15 dólares bueno, ahora si el ventilador está totalmente quemado y pues ya no funciona y tendremos que comprar otro para eso se necesita pues los 10 dólares de la mano de obra de nosotros lo que hacemos más lo que cuesta el ventilador que son 15 dólares o sea serían 25 dólares en total de esa reparación de solamente del ventilador bueno, y esa sería la segunda falla más común que es el ventilador aquí como ven ustedes pues si el ventilador no funciona se queda pegado no le está mandando aire frío a la parte de abajo entonces se congela todo entonces es la segunda pues la causa más frecuente también bueno, ahora vamos a hablar del bimetálico el bimetálico como ven está armado pues en serie entonces entonces para probarlo se utiliza el multímetro para checarle estos dos cablecitos y el bimetálico entonces esto se debe de hacer cuando está congelado porque aquí checamos que el bimetálico pues le manda o sea, la resistencia se debe de poner al rojo vivo eso siempre para que descongele obviamente entonces esa es una causa se debe de probar de estos cablecitos al bimetálico y esto más o menos cuesta bueno, de la mano de obra pues son 10 dólares ¿verdad? y lo que cuesta el bimetálico son aproximadamente 3 dólares entonces sorry, serían 13 dólares bueno, ahora vamos a hablar de la resistencia esto es menos frecuente que es la número 4 entonces la resistencia para probarlo pues se desconecta de aquí acá y se prueba con el multímetro entonces si probándolo no da pues si no da continuidad eso quiere decir que la resistencia ya no está funcionando porque la resistencia su función lo que hace pues es descongelar entonces esto aproximadamente vale 10 dólares la mano de obra más otros 10 dólares de la resistencia que cuesta en total serían 20 dólares bueno, ahora vamos a hablar del timer el timer se encuentra aquí en el control de temperatura al ladito o al lado del compresor ahí atrás entonces su función es que a veces se queda pegado y no hace el ciclo de deshielo no le manda corriente a la resistencia o sea, que viene siendo esta por eso se genera mucho hielo entonces hay que cambiarla esto aproximadamente vamos a hablar de los precios vale de la mano de obra son 15 dólares aproximadamente y lo que cuesta a veces también son 15 o 20 porque unos si cuestan más caros otros no entonces son entre 30 o 35 dólares aproximadamente lo que cuesta ya con con la mano de obra bueno, ahora el timer para diagnosticarlo también pues se oye ¿verdad? entonces hay que hacerle una marquita más o menos aquí donde está y se deja aproximadamente una hora y ya regresando de esa hora si vemos que sigue ahí la marquita quiere decir que ya no sirve está pegado o sea, se tiene que recorrer un poquitito más aunque sea bueno, para esta falla pues se va o sea, que les acabo de decir pues se ocupa el multímetro una navaja la cinta y un desarmador y obviamente pues las piezas que se vayan a ocupar que se vayan a comprar entonces pues esto la mayoría de las personas pues lo tenemos en casa o sea que nosotros mismos también podemos reparar nuestros aparatos bueno, ahora vamos a hablar del termostato esto pasa cuando o sea no como quien dice no sirve nada no congela nada ni abajo ni arriba pues es el termostato eso nada más se ocupa pues para quitar los tornillos que tiene también a veces pues un desarmador y el multímetro que se utiliza para checar la continuidad si vemos que no da continuidad es que ya no sirve y hay que cambiárselo y de eso se cobra de la mano de obra pues 10 dólares y lo que cuesta el termostato aproximadamente 15 dólares entonces serán 25 dólares aproximadamente bueno ahora el timer cuando se queda pegado está en ciclo de deshielo entonces no se prende el compresor por lo tanto aquí no se congelaría nada o sea estaría así como ahorita lo ven no haría nada y para esto se cobra aproximadamente 15 dólares de la mano de obra más lo que cueste el timer bueno un indicativo de que el timer ya no funciona es que por ejemplo abren el refrigerador y no se oye absolutamente nada de ruido solamente se prende pues el boquito que está abajo entonces ahí nos damos cuenta que lo que falla es el timer bueno esa falla es porque el termostato y el timer si le mandan corriente pero o sea el compresor pero el relay ya no funciona entonces ahí se debe de cambiar es aproximadamente unos 10 dólares de la mano de obra más unos 10 aproximadamente lo que cuesta el relay ya serían 20 dólares en total del relay y de la mano de obra para detectar las fallas del relay nomás utiliza el multímetro y un destornillado un desarmador entonces pues es toda la herramienta que se ocupa bueno ahora la fuga de gas es aunque el compresor si está funcionando ya no va a congelar ¿por qué? porque ya no tiene gas entonces esta es una causa como que no tan frecuente pero si se da bueno para esto se ocupa una soldadura de plata un fundente también también pues el gas un manómetro un soplete y pues obviamente pues los lentes de seguridad para evitar que caiga pues la varilla o así que nos caiga algo en los ojos y ya es toda la herramienta que se ocupa bueno el soplete se ocupa para cuando ya encontremos pues la fuga pues echarle y también para las nuevas conexiones que es donde va a ir el gas nuevo pues bueno esta varilla pues es de plata que suelta cobre con cobre y cobre con acero entonces para esto sirve bueno el fundente el fundente pues es en borax ya sea en polvo o en barra el soplete pues es de de gas propano pues de alta temperatura porque algunos pues no llegan a mucha temperatura entonces el que ocupamos pues es este bueno la mano de obra de cargarle gas a un refrigerador es entre 50 dólares o 80 dólares aproximadamente bueno eso es lo que lo que se cobra más aparte por las refacciones que se van a ocupar pues el gas la varilla todo eso aproximadamente pues entre 50 dólares 80 dólares más lo que lo que vayamos a comprar bueno ahora la falla más cara es el compresor el compresor si está un poquito más caro aproximadamente unos 150 aproximadamente dólares más lo que es la mano de obra unos 100 dólares ya junto con el gas entonces más lo que se vaya a necesitar a comprar o sea las piezas la boquilla y todo eso entonces pues es el más caro de los refrigeradores bueno ahora vamos a hablar de este refrigerador bueno estos refrigeradores aproximadamente cuestan entre 500 dólares y unos 600 o 600 dólares dependiendo del tamaño entonces la gente aquí sí opta porque nosotros lo compongamos porque sale más barato que comprarle otro nuevo entonces pues aquí ya les di algunos consejos precios para que les sirva a ustedes de guía y bueno pues hasta aquí me despido y los veo en el próximo video que les sirva de guía de guía y los